Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Víctor Manuel y estás viendo Billboard. Mira, cuando me llamaron para decirme que vamos a estar animando los premios, siempre hay un poquito de nervios porque te saca de la zona confort, que es lo que yo hago todos los días. Pero también me siento relajado porque yo creo que una de las cosas que yo he aprendido en el camino es que cuando te traen para algo es por tu personalidad, o sea que no tienes que exagerar nada. Yo lo que voy a tratar de hacer es ser Víctor Manuel en el escenario, como yo me comporto con la gente, ser bastante relajado, pero a la vez hay que animar al público, entonces tenemos que tener un y espero no gritar, porque a veces uno se emociona tanto que entonces comienza a gritar, así que voy a tener un balance entre mantener el público animado, tratar de ser yo, ecuánime, tranquilo, pero también estar un poquito animando al público. Mira, los musicales todos son bastante impresionantes, pero obviamente uno siempre la sangre como que te llama un poquito más, entonces pues como que te inclinas por los boricuas, estoy muy pendiente a lo de Adiyanki, a lo de Osuna, la nueva canción de Mark Anthony que va a estrenar, canción de salsa, o sea que vamos a tener salsa aquí en lo nuestro, y una colaboración también que hizo Sergio George de muchos artistas que no son salseros que van a estar cantando salsa, así que vamos a tener mucha salsa en estos premios. Esta vez no hay musical de Víctor Manuel, no, ni sorpresa, porque de verdad que estoy tan comprometido con el libreto, con todo lo que me tengo que aprender, que no vamos a estar así en esta ocasión simplemente haciendo el papel de animador junto a esas dos grandes figuras. Mira, Adiyanki, yo lo único que puedo decirte es que aparte de su música, que es la que conocemos todos, es una gran persona. Siempre que nos encontramos, ahora mismo, precisamente antes de aquí, de la entrevista, nos encontramos en los pasillos, el abrazo, una persona bien con los pies en la tierra, yo creo que por eso también todo lo que tiene se lo merece, porque ha trabajado duro, pero ha sido una persona que se ha mantenido muy firme, muy respetuoso a su carrera, un trabajador incansable, y su música pues habla por sí sola. Bueno, pues le puedo decir que este jueves van a tener muchas, pero que muchas sorpresas. Me van a tener a mí también de host, junto a dos bellezas latinas increíbles, así que usted no se puede perder este jueves, pendiente a Premio Lo Nuestro.